Hacerle una cordial invitación a toda la comunidad sanjileña, contribuyentes, personas naturales, empresarios, no solamente del municipio de San Gil, también de los municipios circunvecinos, una invitación para un punto de atención móvil que tendrá la DIAN en convenio con la universidad este miércoles 9 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recordemos que la DIAN no hace constantemente estas visitas, pero ocasionalmente, por convenio con la universidad, los estamos recibiendo, para que todas las personas interesadas realicen trámites de actualización de RUD, mecanismos de firma electrónica, mecanismos de firma digital, facturación electrónica, todos aquellos trámites que tengan para adelantar con la dirección de impuestos. Estaremos recibiendo a las personas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El punto de atención será la Casa Ramón González Parra, ubicado diagonal a la catedral, en el punto donde la universidad tiene su consultorio de núcleos de apoyo contable y fiscal NAF. Gracias.